No es hora de asentar cabeza, me arrepiento, no ya estoy aquí, señora, ¿ah? Señora, ¿quién te estará llamando? Señora buenos días, joven, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Señora, buenos días, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, vengo a presentar, no quiero decirlo que yo soy su lleno, suegra. ¿Cómo que su lleno? ¿Cómo así? Su yerno, suegra, mira detrás de unos animalitos. No, pero usted ni siquiera le conozco, viene a decirme todavía suegra, ¿qué le pasa? Llama a su hija para presentarme de una vez, para darles animalitos. Ya voy a llamarle de una vez para hacer una cosa, también. Mi papá viene así, con la vía, suegra. Mija, ven, quiero hablar contigo, ven. Ven, mija, ven. ¿Qué pasó, mami? Mira, qué joven me está vencido de fuera, ¿qué pasa, mi hijita? Cuéntame, cuéntame. Sí, mami, sí, mami, sí, mami. No, 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 nada de mami, mami. Suegra, mira, acepte, me trajo unos animalitos, mírale. Pero, mija, todavía eres guagua, todavía no. Ya acepte, ya no se hagan las dudas, siempre. Ya acepte, ya acepte, ya. Ya acepte, ya. ¿Qué le cuesta? Oiga, usted, ¿sí sabe trabajar? Yo sé, ya sé de todo, mira el perrito ahí para que cuide la casa. Solo, porque me da los animalitos, nomás le voy a aceptar. Ya, ya, ya. Sí, 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 ya acepte, ya. Una sola prueba, verá. Ya, 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 no se preocupa. Le voy a poner a vino, te va a trabajar acá. Traiga, traiga el chanchito para acá. No, no, haz de fecho ahí. No me has quedado, hermano. ¿Dónde está mientras sacaría a mi hija? Muchachos dirán que están guapos con nadie para ella. Sí, me ha quedado. Pero, mami, comprendo, me está también. No está tan inspirada por ti. Toma, toma, hija, ándale en calito. Amad, 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 amad. Pero mira, apure, apure. Ya, suegre, ya. Mira, lindo chancho que le traje suegre. Lindo chancho, lindo, chancho. Lindo, dirá que está. Está lindo, chanchito, suegre. Pero mírala, que no está. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Disculpe, ya le responde lo que falta aquí. ¿Y qué pensarás si no vas a ganar con esto? Vamos a repetir más pruebas para ti. Venga, venga, venga. Esperemos un rato para amarrar la casa. Él también haga algo. Ya tengo, ya es la última prueba. ¿Cuál última prueba? ¿Qué le pongo a hacer si usted ya está hecho todo aquí? A ver, ya sé, ya sé, venga, venga. Usted está en la buchera, está abajito nada más. ¿Está bien alimentado? Con chiticola nada más. Ya, tú bien alimentado. Hasta ahí, no más. No, 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 no. Está muy fácil, está muy fácil. Para arriba, para arriba, para arriba. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Se la acasa, se la acasa. Arribita, arribita, arribita. Oh, no. ¡Oh, Dios mío! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me jodí la roba. Suegra, toma su sombrero. Suegra, disculpen. Me caí. Me resbalé, suegra. Calle, calle. Lungo, despecio de entrada. Si te abluras, vos también. Mamá, suegra, vamos a la casa. Ya, disculpen, disculpen, suegra. Para que me cure, mi hijita. Ahora, ven, para cargarle. Me voy a cargarle bonito, vos también. Ay, ay, ay. Suavito, suavito. ¿Ah? Oh, Dios mío. Este culito es mío. Yo ya tengo mis papeles. ¡Eh, eh! Hija, ¿quién es ese man? Ay, mami, soy novio. Te lo vine a presentar. Tranquila, suegra. Son su hielo. Ya me vengo con su hija. Y para los bielitos, pues. Tranquila, su mamita es lo que les traje. ¿Sentamos? ¿Sentemos aquí, pues, loco? Ya, pues, suegra. Usted vive muy lejos. Va a tocar venderle la casa. Quiero comprarme un carro. Ya estoy cansado, solo a pata. Habla serio, mi hijita. ¿Cómo va a estar viniendo a mandarme en mi caleta? Tranquila, suegra. Ay, o sea, sí, ma. Pero es que tiene razón. Tenemos que ya salir de aquí a la ciudad a comernos una casa, un departamento. Mira, 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 veterana. Mira lo que les traje. ¿Cómo que veterana? Todavía yo sí soplo. Ya viene para que sople, veterana. ¡Prende, prende! Mientras usted se jala eso, yo por adentro voy a hacer el caminito a su hija. Suegra, ¿por qué su hija es blanquita y usted es media morenita? Habla en serio, pilojo. Si es mi hija del lechero, pues... ¡Sanota, suegra! Usted dice que ha sido bien rayada. Yo creo que es el hijo de panadero. Habla en serio, veterana. ¿Y por qué? Que está adornando ya demasiado. ¿Sabes tú? Que no se me cuelgue. Mejor voy a ir a lo que viene. Ya ves, yo te dije que no me la viene. Esta veterana ha sido más fácil que cogerme una chancha. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Esta nota ha sido chatot. Ya estoy viendo ese árbol de cabeza. Listo, veterana. Ya le hice el caminito a su hija. Ya regreso más tarde. Vaya, vaya, pelado. Otra vez si te traerás algo más. Listo, veterana. Pídese ahí. Sí o qué, cuchita. El flow saso que se cargue a ese man. ¿Sí le cayó bien? Bacán, hijita. Bacán, pos y pos. Sí o qué, viejita. Déjeme escuchar el flow saso que está escuchando. A mí me gusta la gasolina. ¡Déjeme más gasolina!